Bueno, muchas gracias Silvia. Vamos a hablar de un tema que siempre ha sido polémico, por lo menos en las estaciones o terminales de larga distancia de diferentes lugares de Buenos Aires. En Aeroparque se ha implementado, por primera vez se está estrenando, un sistema de tarifas prefijadas de taxis. Claro, pasajeros rehenes, taxistas abusivos, tarifas monopolizadas. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, previamente se va a tener una idea del monto, se va a dar un ticket con el monto específico del destino del pasajero. Mira. Estas son las máquinas que están dentro del hall del aeroparque de la ciudad de Buenos Aires. Desde ahora, los pasajeros podrán utilizar este novedoso sistema que estipula la tarifa y les permitirá conocer el precio antes de comenzar el viaje. El usuario deberá indicar su destino exacto en la pantalla, la cantidad de pasajeros que subirán y señalar si llevan bultos y si le imprimirán dos tickets, uno para el taxista y otro para el pasajero con el monto a pagar. Ah, no lo sabía, está bueno. Yo siempre voy al mismo lugar, pero está bueno. El hecho que te den un ticket con un estimativo de lo que te puede salir. No dan ticket acá. Y los que trabajamos para empresas, si no tenés el ticket no podés recuperar el monto. Está bueno, está bueno porque te da más transparencia, creo, y podés competir mejor contra otros sistemas que hay. Nada, buenísimo. Yo soy de Mendoza, Uber allá está, funciona bien, pero creo que este lo va a ayudar a los taxis también a mejorar el servicio. La verdad que no sabía del sistema, pero me parece excelente. O sea, todo lo que clarifique el viaje siempre es bueno, así que todo lo que transparente el viaje siempre es bueno. Según se informó, la medida se extenderá en el transcurso del mes de marzo a Ezeiza, Buquebus y la terminal de ómnibus de Retiro. El taxista no deberá prender el reloj, no lo tiene que hacer. El Totem calcula la tarifa en base al mapa del gobierno de la ciudad y de Waze, contempla los cortes, que es un poco el reclamo que están haciendo los taxistas, pero está contemplado, en base a eso se calcula y esa es la tarifa que envía la máquina. No lo veo bien. Yo creo que el reloj para mí es fundamental más en el taxi. Pero no, 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 para mí no. Puede funcionar en otra cosa, en Uber, en lo que sea, pero nosotros no. Tengo entendido que el tiempo perdido no está computarizado en el ticket y eso es una pérdida para nosotros. No puedo ir con el reloj apagado porque es ilegal. La ley de transporte dice que el único medio para controlar un viaje es esto, que está homologado por la ley de transporte. El hecho que determine el ticket algún tiempo estimativo de espera, ¿ustedes cómo lo ven a eso? Hasta el día de hoy no se comentó eso, como que va a tener estipulado un tiempo de espera que haya. Si estaría prefijado, sería cuestión de verlo. Todavía no trabajé con el nuevo sistema. Todavía no trabajé con el mismo sistema.